Y podemos decir con gran tranquilidad que el aeropuerto de Barranca Bermeja se encuentra preparado para el reinicio de las operaciones aéreas comerciales a partir del próximo 21 de septiembre y que ofrece los más altos estándares de seguridad. Este es el más reciente anuncio que fortalecerá la reactivación paulatina de la economía en el distrito. La máxima autoridad de la aeronáutica civil del país, Juan Carlos Salazar, estuvo en el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja verificando en una visita prometida el cumplimiento de los protocolos para su reapertura, medidas que fueron aprobadas y que este lunes 21 de septiembre permitirán la reapertura de la terminal aérea. En compañía de un equipo de inspectores y expertos en seguridad operacional de la aeronáutica civil, que en compañía con el equipo de la Administración Municipal, del equipo de la Secretaría de Salud, estuvimos verificando en sitio los protocolos de bioseguridad, estuvimos observando las situaciones de seguridad en el aeropuerto y de seguridad operacional en las áreas externas. Luego de cinco meses de inactividad, los radares se encenderán en el Yariguíes, gracias también a cuestiones del gobierno distrital ante el Ministerio del Interior y de Transporte, quien solicitó incluir a Barranca Bermeja en los planes pilotos de vuelos en Colombia. Salazar confirmó que la terminal ofrece los más altos estándares de seguridad para comenzar a operar. Sin embargo, recalcó la importancia del autocuidado y responsabilidad individual en medio de las restricciones. Adicionalmente, estamos haciendo la visita de las obras que adelanta la aeronáutica civil, que viene adelantando una rehabilitación completa de toda la infraestructura del lado aire del aeropuerto, la rehabilitación de la pista, calles de rodaje, plataformas, zonas de seguridad que van a garantizar que el aeropuerto de Barranca Bermeja está preparado para ofrecer los más altos estándares de seguridad y darle tranquilidad a los usuarios de que este modo sigue siendo la forma más segura de desplazarse. Cabe resaltar que la mesa de trabajo adelantada en días pasados, en las que se discutió la reapertura del aeropuerto, estuvo acompañada por directivos de Avianca en esta zona del Magdalera Medio y Aeropuertos del Oriente.